Se me va quemar el corazón Se me va a reventar el ayer De la poca voluntad, de lo débil pa' olvidar De esa tarde de motel Se me desafina el alma Se me aprieta aquí dentro Mátenme las ganas Quiero del amor desaprender Se me quema el corazón Y los andes Se me quema por los dos Antita madre No me estás alborotando Necesito olvidarme de ti Quisiera la reventa Para quedarme quieta Te extraño más que nunca No te voy a mentir Ya sabemos Que nos hacemos mal Lo sabe mi boca Pintada No te voy a mentir No te voy a mentir Me volví hipocondriaca Me volví hipocondriaca Tantita madre Tantita madre No me estás alborotando No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Y para cenar las grietas Ahí te va la neta Te odio más que nunca Me despido de ti